Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy, volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os guste. Muy bien, vamos con las noticias. Los constructores de Stonehenge celebraban festines con vísceras durante el solsticio de invierno. Las teorías sobre cómo y por qué se levantó este fascinante círculo con grandes bloques de piedra en el condado inglés de Wilshire se han ido sucediendo, pero hay pocas certezas sobre quiénes lo construyeron o el tipo de ceremonias que allí se celebraban. Y por suerte para los científicos, a sólo 2,8 kilómetros del complejo megalítico, un asentamiento neolítico, llamado Durrington Walls, les está ofreciendo pistas sobre quiénes fueron los constructores de Stonehenge y el estilo de vida que llevaban hace 5 milenios. Pues se cree que se alojaron en ese poblado durante la segunda fase de construcción de Stonehenge. Pues bien, arqueólogos británicos hallaron parásitos en excrementos fosilizados que han revelado de manera indirecta cómo eran los festines que celebraban. Y es que los científicos han encontrado en estos excrementos prehistóricos parásitos similares a los que actualmente siguen provocando problemas intestinales a muchas personas cuando consumen alimentos de origen animal crudos o poco cocinados. Es decir, que la presencia de parásitos demuestra que tanto las personas como los perros que estaban allí en Durrington Walls ingirieron también órganos internos de los animales que consumían. Por ejemplo, se sabe que esas personas habían comido los pulmones o el hígado crudo o poco cocinados de un animal ya infectado. Curioso, ¿verdad? Miguelón, el cráneo más famoso de Atapuerca ya tiene cuello Pues sí, conocido popularmente como Miguelón, este cráneo de Homo heidelbergensis de 400.000 años de antigüedad, es el cráneo fósil más completo del mundo y una pieza clave para comprender la vida de este ancestro de los neandertales. Pues bien, todos los fragmentos que componen este magnífico puzle de la evolución humana han sido reunidos y expuestos conjuntamente por primera vez, después de un largo proceso de excavación, limpieza y reconstrucción de las cervicales que ha durado varios años. Los responsables del Museo de la Evolución Humana han estado trabajando en un soporte apropiado para poder exhibir el cráneo junto con las vértebras, para que los visitantes se hagan una idea más completa del aspecto que tenía este homínido. Y como digo, se trata de un conjunto único en el mundo, ya que en el registro fósil de la evolución humana se compone sobre todo de dientes y algunos restos craneales, pero prácticamente faltan cráneos con mandíbula, como explicó el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, el director científico del museo. El hallazgo de un diente evidencia que los Denisovanos llegaron al sudeste asiático Pues sí, un molar de hace 130.000 años se atribuye a una niña de esta misteriosa especie humana. Y es que los Denisovanos son una especie humana imparentada con los neandertales de lo que se sabe muy poco. Principalmente porque de ellos solo se han encontrado unos escasos restos, una falange de dedo meñique y tres dientes descubiertos en una cueva de las montañas de Altai en Siberia hace una década y una mandíbula inferior en Chiaje, en China, en 2019 y hasta ahora nada más. Pero un grupo de investigadores ha anunciado en Nature Communications el hallazgo de un nuevo fósil. Se trata de un molar de entre 164.000 años y 131.000 años que ha sido hallado en la cueva de piedra caliza de Tamguhao II, la Cueva Cobra, en la cordillera Anamita de Laos. El diente pertenecía a una niña pequeña de entre tres años y medio y ocho años y medio de edad. Y si están en lo cierto, se trataría de la primera evidencia fósil de esta especie arcaica en el sudeste asiático. Arqueólogos españoles descubren el guardián de las momias reales de Luxor. Situado en el centro de la necrópolis Tebana, existe un agreste paraje bautizado como el Valle del Escondrijo Real, porque allí se encontró en 1881 la tumba TT-320 con casi 40 momias de grandes faraones de Egipto como Ramsés II, Seti I o Thutmosis III. Pero esas momias, al parecer, siempre estuvieron bajo la mirada de un guardián. Un guardián donde hoy solo quedan sus restos, parte de la sien, el arco de la ceja y hasta el hueco de la nariz. Y todo con proporciones exactas. Y así lo ha documentado una reciente misión de arqueólogos españoles de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Centro de Documentación del Antiguo Egipto del Ministerio de Antigüedades Egipcio. Según explicó el egiptólogo José Ramón Pérez Achino, codirector de la misión llamada C2 Project, la misión identificó un alto número de grafitos en las rocas del lugar, animales momificados, ofrendas, una tumba inexplorada y esta esfinge de 20 metros de altura de la que no se sabía absolutamente nada hasta ahora. Una esfinge que parece representar un rostro con una peluca, quizá similar al de la diosa Azor, hija del dios del sol Ra. Y si bien no es propiamente una esfinge porque no tiene cuerpo de animal, vendría a ocupar el mismo papel guardián de la esfinge en Giza. Tremendo Descubren entierros prehispánicos en una zona arqueológica en el oeste de México Una serie de entierros prehispánicos en el altar central de la zona arqueológica de Teocaltitán, en el estado de Jalisco, fueron descubiertos durante los trabajos de restauración del sitio. Se han registrado cuatro entierros en la zona del altar central, el cual se ubica en el patio hundido que está al frente de la pirámide principal. Uno de los enterramientos corresponde a un individuo adulto al que se acompañó con una vasija, el cual fue dispuesto hacia el periodo clásico tardío o epiclásico, entre 600 y 900 d.C., en la esquina sureste del altar central, acción que implicó desmontar en su momento la arista del edificio. Además, la excavación ayudó a determinar que el altar central es producto de, por lo menos, tres momentos constructivos. Y también, cerca del altar central, en su flanco oriente y frente a la pirámide, se localizó la inhumación de una infante que guardaba posición anatómica. Y según explicó Marisol Montejano, directora del proyecto arqueológico Teocaltitán, este menor se encontró completo bajo una laja de piedra y el pequeño fue recostado sobre su espalda y con las piernas flexionadas al interior de una fosa. Y afirmó que la colocación de los restos óseos del infante a baja profundidad de la superficie del patio es indicativo de que este evento tuvo lugar en la última etapa de ocupación del sitio, es decir, durante el posclásico temprano, entre el 900 y el 1100 d.C. He encontrado un curioso relieve que muestra una procesión de dioses asirios en Turquía. Un equipo de investigadores turcos acaba de publicar un artículo sobre el sensacional hallazgo en un pasaje subterráneo en la ciudad de Shaniurfa, de unos interesantes relieves que representan dioses asirios, pero que muestran una innegable influencia aramea típica de esa región. En estas escenas, los sorprendidos científicos han podido documentar la presencia de al menos seis dioses que fueron adorados en el antiguo imperio asirio. Sí, dioses como Haddad, el dios mesopotámico de las tormentas, Sin, el dios de la luna, Shamash, el dios del sol o Atargatis, la diosa de la fertilidad de esa región. Este magnífico hallazgo se ha publicado en la revista Antiquity, en un artículo firmado por sus descubridores, el filólogo Selim Farruud Adali, de la Universidad de Ciencias Sociales de Ankara y el arqueólogo Mehmet Omal, autor principal del artículo y director del Departamento de Arqueología de la Universidad de Harran, en Sanliurfa, que recuerda el momento en que vio por primera vez los relieves. Dijo esto, Me sentí como si estuviera en un ritual. Cuando me enfrenté a los ojos tan expresivos y al rostro majestuoso y serio del dios de la tormenta Haddad, sentí un ligero temblor en mi cuerpo. Brutal, eh? Localizada la tumba de un alto funcionario del Antiguo Egipto, en Saqqara, un equipo polaco de arqueólogos que pescaba en las inmediaciones de la pirámide escalonada de Sosser, en la necrópolis de Saqqara, ha descubierto la tumba de un alto funcionario de la Dinastía VI, que ostentó, entre otros, el título de guardián de los secretos del faraón. La tumba fue descubierta en una zona de la necrópolis conocida como Foso Seco, y el alto funcionario del Reino Antiguo se llamaba Mechesi. La entrada a la tumba de Mechesi, ubicada en su lado oriental, fue localizada en octubre de 2021, y por ahora solo han descubierto la fachada del santuario. Aún así, la información que los arqueólogos han podido obtener de los relieves e inscripciones de la capilla de la tumba, es muy prometedora, de hecho, aún no ha podido penetrar en el interior de la tumba, que se halla en un nivel inferior, algo que sí que está previsto llevar a cabo durante la próxima campaña. Hallan en la isla de Ons, un complejo industrial romano para fabricar púrpura y salazones. La isla de Ons, un paraje natural integrado en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, y hoy famoso por sus playas, fue hace dos milenios un importante complejo industrial romano de salazones de pescado y elaboración de púrpura, gracias a las excepcionales condiciones de su entorno. Pues bien, los trabajos del Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio de la Universidad de Vigo han sacado a la luz nuevos espacios destinados a la fábrica de los productos de importación y estructuras residenciales completas, así como también utensilios de uso diario. Y es que se han descubierto dos fábricas más y otras estructuras asociadas al complejo industrial romano, como una rampa de acceso desde el arenal para transportar el pescado hacia los espacios donde iba a ser tratado. Las prospecciones y labores de limpieza en esta área han permitido recuperar una gran cantidad de materiales orgánicos como huesos, restos de peces y moluscos. Y este descubrimiento es de gran importancia, ya que se trata del primer taller de este producto documentado en la península ibérica. Las fábricas se construyeron ya en el siglo I después de Cristo y estuvieron en uso al menos hasta el siglo IV. Los indígenas del antiguo Uruguay emparentados con los de Panamá Una conexión sorprendente ha sido descubierta mediante ADN entre los antiguos indígenas de Uruguay con aquellos que vivieron en Panamá o el este de Brasil, pero no con los amazónicos modernos. Estos hallazgos de una investigación dirigida por antropólogos de la Universidad de Emory y la Universidad de la República en Montevideo respaldan la teoría propuesta por algunos arqueólogos de migraciones separadas a América del Sur, incluida una que condujo a las poblaciones amazónicas y otra que condujo a las poblaciones a lo largo de la costa este. Y esto va en contra de la teoría de una sola migración que se dividió al pie de los Andes, y contribuye a la idea de que América del Sur es un lugar donde existía una diversidad multiregional en lugar de la idea monolítica de una sola raza nativa americana en América del Norte y América del Sur. Excavadas las ruinas de un templo griego dedicado al dios Zeus en el Sinaí, un equipo arqueológico ha desenterrado en el yacimiento egipcio de Tel el Pharma, la antigua ciudad de Pelusio, situada en una de las desembocaduras del Nilo, los restos de un antiguo templo dedicado a Zeus, uno de los dioses griegos más importantes. La localización del santuario fue documentada ya en 1900 por el arqueólogo francés Jean Clédat, que halló en el lugar algunas inscripciones en griego, pero no llegó a excavar y desenterrar el templo. Las ruinas se encuentran entre el fuerte de la antigua Pelusio y una iglesia que fue erigida siglos después en el lugar. Los arqueólogos iniciaron sus trabajos de excavación desde la que parecía ser la puerta de entrada del santuario, que, según creen, fue destruida en el pasado por un potente seísmo y es un lugar en el que yacían dos grandes columnas de granito. Asimismo, en la zona se localizaron también grandes bloques de este material que, al parecer, formaron parte de una escalera que permitía acceder a la plataforma del templo. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Y síguenos en las redes sociales de la Fundación Palar, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás todas las últimas noticias también de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.